Con una participación en varias categorías, Pérez Celedón estará presente en la fecha inaugural del Campeonato Nacional de Taekwondo. Es importante, este fin de semana del 24-25 de febrero vamos al Campeonato Nacional, la primera fecha, pues son cinco fechas. Vamos a participar en esta con una delegación de 35 niños, entre jóvenes, adultos y niños pequeños, en lo que son los precaetes infantiles A, infantiles B, los juveniles, los caetes y los infantiles. Entonces, digamos, es gran variedad, vamos en eventos de punce como en eventos de combate los dos días. En el caso de la Academia San Isidro, encabezada por Johnny Ceciliano, van con una muy buena delegación. Es una buena cantidad de los estudiantes de mi academia que vamos a llevar, gracias al apoyo de los padres de familia, que es sumamente importante, como al grupo de apoyo que tengo ahí en la academia. Y también agradecer al Comité Cantonal de Deportes por el aporte que nos da en lo que es el transporte, porque es una logística de dos días, tenemos el transporte por parte del Comité Cantonal y ahí con el apoyo de los padres de familia se logró recordar la plata de lo que es las inscripciones que hay que pagar a cada niño y hay otros rubros ahí que los papás son los que cubren los gastos. Esta academia aspira a por lo menos 10 medallas de oro para este torneo. Siempre, siempre vamos a apuntar hacia lo máximo. ¿Por qué? Porque la idea es que los niños sobresalgan a nivel nacional. Y Pérez de Ong no ha sido la... Siempre ha sido Pérez de Ong referente a lo que es el taekwondo a nivel nacional. Tengo pensado por lo menos, al mínimo, unas 10 medallas de oro ahí para abajo de la plata y bronce. Ese es un promedio que tengo para este torneo. Y también, digamos, recordemos que este torneo es ranking para Juegos Nacionales. Llevo 17 muchachos que van a fogearse para la eliminatoria de mayo que es Juegos Nacionales. El Campeonato Nacional de Taekwondo está compuesto por cinco fechas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!